Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo es la continuación del texto que leímos el domingo pasado. Nos encontramos todavía en la sinagoga de Nazaret, en donde Jesús acaba de leer el rollo del profeta Isaías, con el cual había anunciado que él, ungido por el Espíritu, llevaría la buena nueva a los pobres, la salud a los enfermos y la liberación a los oprimidos. Después de un primer momento de admiración y aprobación de parte de la gente que estaba en la sinagoga, comenzó a crearse hacia Jesús un ambiente de duda y de hostilidad. Nazaret era una pequeña aldea y todos conocían a Jesús. Lo que Jesús había leído del profeta Isaías y el comentario que había hecho les había agradado, pero no era suficiente. Querían que realizara allí en su pueblo, en Nazaret, algunos prodigios, algunas curaciones, como las que había hecho en Cafarnaún. Querían un show, un espectáculo de parte de su paisano. En lugar de un profeta de Dios, querían un curandero, un mago, al que pudieran usar a su antojo y al cual pedirles portentos milagros continuamente. Jesús les respondió con un dicho que se ha vuelto proverbial. Nadie es profeta en su tierra. Con estas palabras, en primer lugar, Jesús reafirma su condición de profeta. Él es el profeta que tenía que venir al mundo. Él ha sido enviado por Dios como profeta para comunicar su palabra con la fuerza del Espíritu. En segundo lugar, Jesús se compara con los antiguos profetas bíblicos, quienes fueron siempre rechazados, desacreditados, perseguidos y hasta asesinados por su pueblo. Los profetas de Dios no buscan contentar a sus oyentes, diciéndoles lo que quisieran oír, ni pretenden ganar su aprobación, sino que anuncian lo que Dios les manda que digan. Por eso, como sucede todavía hoy, los profetas resultan incómodos y son objetos de ofensas, calumnias y agresiones. Dice el Evangelio de hoy que al no lograr manipular a Jesús ni obligarlo a hacer lo que ellos querían, la gente del pueblo de Nazaret se encolerizó, se llenó de ira y lo sacaron fuera de la ciudad, a un barranco, a una zona escarpada del monte sobre el que está construida la ciudad, para despeñarlo. Lo quieren lanzar desde ese lugar elevado para deshacerse de él y matarlo. Esto de eliminar a los profetas es algo muy antiguo. Lo practican siempre y desde siempre los sistemas injustos, intolerantes y violentos. Antiguamente echaban a los profetas en cisternas llenas de lodo, como le ocurrió a Jeremías, o los expulsaban del país, como le ocurrió al profeta Amós, o intentaban despeñarlos desde lo alto de un monte, como querían hacer con Jesús en Nazaret. Esos mismos sistemas siniestros, injustos y corruptos, que no soportan la verdad y que no están dispuestos a escuchar a Dios, calumnian y agreden a los profetas y ofenden y denigran a la iglesia. No soportan el anuncio de la verdad y de la justicia que pone al descubierto su maldad y sus crímenes. Los poderosos de hoy temen a una iglesia profética. Quisieran ver a la iglesia encerrada en la sacristía, con la boca cerrada y ojalá doblegada ante ellos. Al no lograrlo, se llenan de rabia, con discursos agresivos, con los cuales no hacen más que mostrar su propia debilidad y la oscuridad de su conciencia. En las sociedades injustas, donde los poderosos desean silenciar el sufrimiento de quienes lloran, el profeta vive y habla desde la compasión de Dios por los últimos y olvidados. El profeta denuncia las injusticias y llama a todos a la conversión, sacude de la indiferencia e introduce una nueva esperanza, invitando a pensar y a construir el futuro desde la libertad, la justicia, la vida y la misericordia. Son importantes los profetas. Hace poco leía un autor que decía, en la iglesia pedimos oraciones por las vocaciones sacerdotales. ¿Por qué no pedir también y hacer oraciones por las vocaciones proféticas? Para que el Señor nos siga enviando profetas. Son necesarios. Una sociedad sin profetas se adormece y se acomoda al sometimiento y a las injusticias. Y una iglesia sin profetas se vuelve temerosa e indiferente ante el sufrimiento humano, corriendo el riesgo de volverse sorda a los llamados de Dios. A pesar de las amenazas, un profeta auténtico, que ha recibido de Dios la misión de hablar en su nombre, nunca se calla. Fue lo que le dijo el Señor al profeta Jeremías, como hemos escuchado hoy en la primera lectura. Les dirás todo lo que yo te mande. Esto es lo que orienta la vida del profeta. Les dirás todo lo que yo te mande. El verdadero profeta obedece solo a Dios. No es movido por intereses personales, motivaciones ideológicas o búsqueda de fama. Como dijo una vez el Papa Francisco, un profeta es capaz de discernir y también de denunciar el mal del pecado y las injusticias, porque es libre y no debe rendir cuentas a más amos que a Dios. Dios no tiene otros intereses, sino los de Dios. Por eso el profeta no se calla. En el texto del Evangelio de hoy, delante de la reacción de sus paisanos de Nazaret, Jesús recuerda a dos personajes bíblicos que en el pasado acogieron a Dios acogiendo a sus profetas. Una pobre viuda de Zarepta de Sidón que acogió al profeta Elías y Nahamán, un general del ejército sirio que obedeció al profeta Eliseo. La viuda de Zarepta, una mujer pobre, a pesar de la carestía que había en el país, Elías acogió al profeta Elías, le dio de comer y lo recibió en su casa. Elías era un profeta perseguido por el rey Ahab. El general sirio Nahamán, en cambio, se curó de la lepra, cuando después de haberse resistido por mucho tiempo, al final obedeció al profeta Eliseo, que lo mandó bañarse en el río Jordán por siete veces. Dos grandes lecciones. Solidaridad y humildad. Acogemos a Dios cuando somos solidarios. No hay lugar para la indiferencia. Siempre hay que apoyar a la víctima, proteger a los perseguidos por el poder y a los exiliados que huyen para salvarse. Acogemos a Dios también cuando somos humildes. Hay que superar la rigidez mental y la presunción orgullosa de saberlo todo. Hay que estar siempre dispuestos a escuchar y a cambiar nuestro punto de vista, si es el caso. Dos lecciones para acoger a Dios en sus profetas y colaborar para cambiar la historia. Dos lecciones que nos dan la viuda de Zarepta y el general sirio Nahamán. Solidaridad y humildad. El relato del Evangelio de hoy concluye diciendo que cuando la gente de Nazaret quiso despeñar a Jesús desde lo alto del monte, Él, abriéndose paso entre ellos, se alejó de allí. Se fue. Hacia donde el texto del Evangelio de Lucas no hace referencia a ningún lugar, solo dice que se fue, que siguió su camino. Jesús no reaccionó con ira, ni guardó rencor hacia sus paisanos que lo habían echado de la ciudad. Jesús siguió adelante, siguió su camino. Un profeta nunca se detiene ante la mezquindad y la violencia humana, nunca reacciona con ira ni con violencia, porque es profeta de Dios. Y Dios no se detiene nunca ante nuestro rechazo y ante nuestro egoísmo. Dios nos sigue buscando, nos sigue esperando y amando siempre. Jesús tampoco se dejó condicionar por las expectativas de los hombres. No quiso quedar bien con todo el mundo, ni se dejó atrapar por las urgencias de lo inmediato. Como verdadero profeta, Jesús no tuvo miedo, ni se doblegó ante las pretensiones humanas, sino que, como dice el Evangelio, abriéndose paso entre ellos, se fue, enseñándonos que el éxito del profeta no está en ser acogido por los hombres, ni aplaudido por la gente, sino en ser obediente y fiel a la misión recibida de Dios. Al expulsar a Jesús, su ciudad de Nazaret, se quedó sin profetas y sin Dios. Pero Él siguió recorriendo los pueblos de Galilea, llevando salud, perdón y esperanza a todos. Finalmente, un día llegó a Jerusalén, en donde fue condenado a muerte y crucificado. Pero ni siquiera la muerte lo ha detenido. Hoy Jesús sigue anunciando el Evangelio del Reino hasta los confines de la tierra, a través del compromiso humilde de nosotros, sus discípulos y discípulas. Por eso, como Jesús, no huyamos ni nos escondamos. Sigamos abriéndonos paso en medio de la gente, en medio de las dificultades de la historia y en medio del rechazo humano. Abrámonos camino, como el sembrador que abre surcos en el campo para sembrar la semilla. Abrámonos paso en la vida para anunciar la palabra de Dios y ser testigos y profetas del Evangelio. Anunciemos el Evangelio sin temor, con entusiasmo, sabiendo que a pesar del rechazo y la maldad humana, la palabra de Dios no está encadenada. Amén. Aplausos. 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 Aplausos.